Yo soy el brother y vengo del planeta que es el huacal.com.mx El huacal se ha ido innovando y les tengo una sorpresa Hola chicos yo soy Q y esperen las nuevas ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya! Hola amigos de para todos nos encontramos en Tapachulas Chiapas Y vamos a practicar un deporte extremo que se llama... Tiroleza ¿Cómo se llama señor? Tiroleza 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 Hola amigos de para todos nos encontramos en Tapachulas Chiapas Y vamos a practicar un deporte extremo que se llama... Tiralé Tiroleza Hola amigos de para todos nos encontramos en Tapachulas Chiapas Y vamos a practicar un deporte extremo que se llama... Tiraléza ¡Tirolesa! ¿Cómo se llama? ¡Tirolesa! Hola, amigos. Hola, oigan, yo soy Paco, como ya muchos de ustedes deben saber, y los que no saben, pues ahorita lo están sabiendo. No, corte, corte. Yo iba a decir, los que no saben ni modo. Y este trabajo no va a ser en mano. Vamos a obtener lo que se dice, lo que se pueda, lo que se dice, lo que se pueda. Claro que sí, al www.elhuacal.mx. Nosotros somos HASH y gracias por estar aquí. Amigos de El Huacal, saludos. Amigos de Huacal, saludos. www.elhuacal.com.mx Este puestaje, el chabón, se ha cambiado toda la información. Lo va a darme. Pasando gracias a la cámara. Pero es que se distorsiona la imagen. Aquí estamos en el Parque Bicentenario. Como puedes... Una pregunta. Si les gustan los gritos y a veces las llamadas de terror, se atemorizan. Las llamadas de terror. Las llamadas de terror. Las llamadas de terror. Porque pueden ser muy terroríficas. ¿Qué tal amigos? Yo soy Pancho. Yo soy Javier. Yo soy Tono. Y nosotros somos Siente Contra. Y Tono no sabe qué decir. Yo soy Lalo. Y te invito a que no te salgas de cosas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!